Este viernes nos toca la Casa Invita al Arte en la Escuela. ¿Por qué lo denominamos Arte en la Escuela? Porque nos va a tocar trabajar con los CAJ y los CAI de algunas escuelas primarias y de algunas escuelas secundarias. No están todas las escuelas. Los CAJ, para alguna gente que no sabe, es un centro de actividades juveniles. Y el CAI es centro de actividades infantiles. Todas estas actividades tienen que ver con el arte. Hay chicos que hacen circo, danza, pintura, todo lo que sea artístico. Y todo lo que es artístico apunta al cambio comunitario. Entonces nosotros como gobierno municipal tenemos que trabajar con estas instituciones porque están en nuestro palpalá. Entonces la idea es que el día viernes 3 los chicos de estos talleres puedan mostrar lo que ellos han trabajado durante el año. Porque estos talleres se realizan en las escuelas primarias y secundarias solamente los sábados. Casi toda la mañana. Instrumentos de viento. Yo no sé si en alguna escuela están haciendo lutería. Pero sí sé que hay vientos, canto, danza folclórica, arte circense. Todo lo que tenga que ver con el arte. ¿Ya se estuvieron realizando las invitaciones? Sí, ya se realizaron las invitaciones. No todas las escuelas van a participar. Pero bueno, la idea es que la gente vaya sabiendo que también hay otros lugares donde los chicos pueden comenzar a hacer arte. Si bien hay talleres en los ZUM, en varios lugares de cada localidad, de cada lugarcito de palpalá, también están estos talleres artísticos que contienen a muchísimos chicos. Incluso también hay folclores bolivianos. Todo lo que tenga que ver con el arte. Así que este viernes, a partir de las 20 horas, en la Casa de la Cultura, vamos a ver y vamos a mostrar todo lo que los chicos trabajan. En realidad, la casa invita a esto, a que el arte viene a la casa, porque el arte de los chicos no se genera de acá, de la Casa de la Cultura. Pero nosotros vamos a hacer el espacio para que estos CAJ y estos CAI puedan mostrar lo que ellos han trabajado durante todo el año. Madalí, en cuanto a lo que tiene que ver con las entradas, ¿tiene algún costo? No, las entradas van a ser totalmente gratuitas. Así que están abiertos. El público puede venir a las 20 horas, acercarse, de paso ver todo lo que se genera en Palpalay, que muchas veces nosotros no sabemos de lo que se trabaja acá. Y bueno, la idea es empezar a trabajar en red, desde nosotros, los barrios, los UMNA, los CAJ, los CAI. La idea es empezar a transformar esta comunidad que tanto necesita ese cambio interno, que bueno, depende de cada uno.